La tercera ronda de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN tendrá como sede a Cuba, comenzará el próximo 2 de mayo. Hablamos con el senador Iván Cepeda, integrante de la mesa de diálogos. La delegación de gobierno se apresta a viajar a La Habana para poder comenzar un ciclo del cual esperamos surja el acuerdo sobre cese de fuegos y hostilidades y también de la participación de la sociedad en un debate intenso. Por su parte, la delegación del ELN confirmó vía redes sociales que trabajarán básicamente en tres temas claves. Uno, la participación de la sociedad. Dos, el cese bilateral del fuego. Tres, las acciones y dinámicas humanitarias. En este nuevo ciclo se planteó la participación de la sociedad civil en el proceso de paz. Bueno, vamos a ver quién define el gobierno como su delegación. Este grupo disidente que se hace llamar Estado Mayor Central está ya también con una delegación lista a comenzar esos diálogos. ¿Cómo ha sido el proceso de diálogos de paz entre el gobierno nacional y el Ejército Nacional de Liberación? Bueno, la paz total ha ido avanzando. Hemos ido ganando terreno en materia de implementación del acuerdo, avanza el proceso con el ELN, se anuncia un proceso de diálogos con uno de los grupos disidentes de lo que fueron las extintas FARC y viene al Congreso la ley de sometimiento. Recordemos que el primer ciclo de esos diálogos comenzó en noviembre de 2022 en Caracas, concluyendo con un acuerdo para promover los alivios humanitarios en algunas de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. El segundo ciclo comenzó en febrero de 2023 en Ciudad de México y dio como resultado el reconocimiento por parte del gobierno del estatus político al ELN como organización armada rebelde.